En México no hay razones para felicitar a las niñas y los niños en este abril. Niñas, niños y adolescentes son invisibles para esta nueva administración al no formar parte de ninguno de los 25 proyectos estratégicos de la 4T. Dejar fuera a la niñez de los programas prioritarios responde a una visión exclusiva de corto plazo, que considera a las niñas y a los niños únicamente como objetos de protección. Una alternativa sería construir el programa estratégico con los nueve compromisos por los derechos de la niñez que firmó Andrés Manuel el 30 de abril del 2018, cuando era candidato. Sabemos que el 2019 es el año con mayor número de homicidios dolosos en la historia del país. Desde el 2000 y hasta el cierre del 2019 se registraron 21.000 niñas y niños víctimas de homicidio doloso. Diariamente desaparecen cuatro y asesinan a tres niñas y niños sin que la nueva administración reaccione. 2019 también representa el periodo más violento por el delito de feminicidio en contra de niñas, con un crecimiento del 13%. El Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas son las entidades más letales por razones de género en contra de las niñas. La Ley General de Inmateria de Desaparición Forzada de Personas integra un capítulo referente a la niñez desaparecida, pero hasta el momento no hay acciones concretas para su cumplimiento y con ello lograr conocer el paradero de más de 7.000 casos vigentes. A esto sumemos que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas dejó de actualizarse desde abril del 2018. Según los datos de la Red por los Derechos de la Infancia, en México hoy siguen trabajando 3 millones de niñas y niños y 3.700.000 se encuentran en pobreza extrema. Sin argumentos sólidos o pruebas presentadas, la nueva administración realizó un recorte presupuestal de 2.000 millones de pesos al programa de Estasias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que en los últimos 12 años atendió anualmente a 300.000 niñas y niños pequeños en las zonas de mayor pobreza. Varios de los programas prioritarios de esta administración tienen su centralidad en la transferencia directa de recursos. La experiencia internacional muestra que sin un entramado de servicios sociales y políticas públicas focalizadas, ese gasto público no genera cambios. Nuestro país lleva más de 4 décadas de programas y gasto público para enfrentar la pobreza y seguimos teniendo al 50% de la población infantil viviendo en ella. Y con este resumen de datos, es como este 30 de abril del 2020, a las niñas y a los niños de México les deseamos un mejor gobierno. Sígueme aquí en Código Libre o en mis redes sociales como Polimnia Romana. Sígueme aquí en Código Libre.